Bien, vamos con la pregunta 14. Se trata de permisos en Linux. Utilizando el modo simbólico de asignar o quitar permisos en el sistema GNU Linux, ¿qué comando y qué cadena habrá que utilizar si deseamos que en un directorio sólo el usuario propietario pueda modificar los elementos en su interior y el resto podrá listar y acceder, pero no modificar? Bien, lo primero que tenemos que hacer es ver qué permisos tiene que tener cada uno de los usuarios. El usuario propietario, ¿qué tiene que tener? Pues los permisos R, W y X. R para listar, W para modificar y X para acceder. Los usuarios del grupo, como son el resto de usuarios, pues tendría que tener el de listar y el de acceder, pero no el de modificar. Y Other, los otros, tendrían que tener el permiso de listar y tampoco tendrían el permiso de modificar y el de acceder, sí. Por lo tanto, si os fijáis, el comando evidentemente es de HMOD y ahora la forma más sencilla sería darle permisos a todos, todos los permisos a todos, es decir, sería A más R, W, X, coma y ahora le quitamos a el grupo y a los otros, le quitamos el permiso que no necesita, que es el de modificación. Bien, y esa sería la contestación al primer apartado. Segundo apartado, ¿qué máscara en octal de tres dígitos debemos asignar con el comando U+, si deseamos que a partir de ahora solo el propietario tenga el permiso de lectura y escritura sobre los ficheros que cree y el resto de los usuarios ninguno? Bien, vimos que los permisos máximos en el caso de los ficheros son el 666, el número del diablo. Es decir, que eso en permisos podría ser el R, W, no tendría el X, fijaros que esto sería en binario 1, 1, 0, que es el 6, R, W y guión, R, W y guión. Estos serían los permisos máximos. A eso habría que coger y quitarle la máscara que tenemos que calcular para que tenga los permisos que deseamos. Y los permisos que deseamos es que el propietario tenga el permiso de lectura y escritura y el resto de usuarios ninguno. Es decir, que el usuario propietario va a tener finalmente R, W, no va a ser ejecutable, pero el resto de usuarios no va a tener ninguno. Es decir, guión, guión, guión y guión, 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 guión. Es decir, en grupos de tres, estos serían los permisos del usuario propietario y estos son los permisos, o sea, ninguno, para el resto de usuarios. Fijaros que si eso lo pongo en octal, resulta que yo parto de unos permisos máximos que son 6, 6 y necesito llegar a unos permisos que sean 6, 0, 0. ¿Qué numerito tengo que colocar aquí para que eso se produzca cuando reste? Pues evidentemente el 0, si pongo aquí un 0, 6 menos 0 da 6, 6, 6. ¿Por qué? Porque si coloco aquí 0, 6, 6 y resto, me va a dar como resultado 600. Y esta es la máscara que tengo que colocar. Por lo tanto, el comando adecuado sería umax 0, 6, 6. La pregunta indica tres dígitos, porque también se pueden utilizar en máscaras. En realidad los permisos especiales ocupan otro número tal. Bien, pues esta sería la contestación a la pregunta 14. Os espero la siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!